Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, yo estoy súper feliz de estar un día más aquí con ustedes. Mi nombre es Ada Zuluaga, muchísimo gusto. Bienvenidos a la época de Navidad, a los videos que yo sé que les encanta y que a mí me fascinan. Bueno, yo creo que ya empezamos oficialmente la Navidad, el video pasado fue referente a eso, la Navidad, pero hoy empezamos a hacer las ideas de decoración para Navidad. Hoy voy a grabar todas las ideas, pero creo que lo voy a subir en dos videos, porque en uno solo nos quedaría demasiado largo, así que hoy voy a subirles unas ideas y el próximo video les subiré otras ideas. O no sé si el próximo video, o lo intercalaré con otro, no sé. Pero bueno, ya ustedes van a ver, así que estén súper pendientes. Y vamos a empezar, ahora sí, con este video. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a hacer un bastón. En un pedazo de cartón voy a dibujar a pulso un bastón. Si tú quieres puedes usar una base, pero yo lo voy a dibujar así a pulso. Ahora lo voy a cortar con un cúter, bueno, o bisturí. Si tienes cartulina blanca, mucho, mucho mejor, pero la verdad es que yo solo tenía esta cartulina, así que hay que hacerlo con lo que tengamos. Pero ponemos una cartulina de base para que no vayamos a dañar nada ni a romperlo. Voy a poner la regla para que me quede lo mejor posible. Ahora voy a forrar el bastón con cinta navideña. Por eso les digo que si tienen cartón blanco, mucho mejor, porque, bueno, no va a quedar mal, pero bueno, se vería mucho más bonito si fuese con blanco. Entonces voy a pegar con silicón caliente o con silicona caliente, dejando al final que sobresalga un poquito la cinta para poder luego sellarlo al final y que no se vea el cartón. Entonces empezamos a girar la cinta de esta manera. Miren que de todas formas el cartón no se ve, porque al poner la cinta de esta manera se va como tapando, tapando el cartón y lo único que se va viendo es la cinta y se ve bien bonito. Pongo un poquito de silicona para que no se nos vaya a mover. Ahora, al terminar, lo que voy a hacer es cortar y pegar aquí al final con silicona. Y en esta parte del final, por eso es bueno dejar un espaciecito para que lo que hagamos aquí es ponerle silicona y unirlas para que quede bien selladito y no se vea el cartón. Ahora, para colgar el bastón voy a usar hilo dorado, que esto fue lo que compré. Entonces tomo un pedazo de hilo dorado, lo mueblo, este es gruesito, este está súper bien. Y ponemos en la parte de atrás un puntico de silicona caliente y pongo el hilo dorado, que es lo que nos va a servir para colgarlo, bien sea en la puerta o donde lo vaya a poner. Le voy a pegar esta guirnalda, porque como les dije mi decoración va a ser roja, va a tener toques de guirnalda y también pues colorcitos dorados. Le voy a poner una piña de estas que recogimos de... fuimos a un parque y las recogimos allí. Esos las venden en paquetes pero salen muy caras y como eso se encuentra por el suelo tirado, pues entonces me fui una tarde con mi hijo y estuvimos recogiendo de estas piñitas. Las lavé, las limpie bien y las he pintado de dorado, otras les he puesto escarcha, bueno las he decorado y luego les voy a enseñar. Decidí ponerle las bolitas doradas al lado y lado. Se ve muy bonita, muy sencilla y la verdad es que súper súper linda. Otra y a esta le puse moñito dorado. Lo siguiente que voy a hacer es una corona. Esto es... la voy a forrar de esta cinta que es como cinta costal. Bueno, solo compré dos rojas, vamos a ver si me alcanza. Y la... la bola de Ico porque les había enseñado anteriormente. Entonces empezamos a pegar. Me alcanza, me alcanza. Qué bien. Bueno, ya tenemos la corona bien forradita, ahora vamos a decorarla. Estas coronas hechas son súper costosas. Imagínense, vamos a hacer una corona por menos de 10 euros. Bueno, sí, más o menos 10 euros o menos de 10 euros. Este... Esta... Esta rueda de copor me costó 2.75. Cada rollito de cinta me costó 1.75. Esto costó también 1.75 cada ramito. Y... Y es que no, es que sale por menos de 10 euros. Así que sale mucho, mucho mejor hacerla. Estos ramitos los voy a pegar aquí. Más o menos que queden así. Así que voy a cortarle un pedazo. Porque tiene el palo bastante grande y... Para trabajar mejor, lo voy a cortar un pedazo. Vale. Como aquí fue la terminación, cuando forré la corona, se ve un poquito, no sé, mal terminado. Entonces lo que voy a hacer es aquí en esta parte, pegar las ramitas. Entonces vamos a pegarlas un poquito, voy a ponerlas un poquito separaditas, que no me queden muy juntas. Y lo pego. Y así. Vamos a ponerlo así. Y así es como va quedando. Entonces, para que queden más firmes las ramitas, voy a ponerle de estos alambritos. Yo los llamo que alambres con... Como alambritos forrados. Confete. Ah, bueno, no lo sé. Porque según eso, a algunos le llaman limpia pipas. Pero bueno, vamos a... Lo voy a poner. Lo voy a atar con esto para que quede bien y luego no se me vaya a caer cuando lo vaya a colgar en su sitio donde lo vaya a poner. Bueno, entonces, como aquí me queda este espacio tan separado, lo que voy a hacer es ponerle guirnalda. Porque quiero que me quede súper tupidito en esa parte. Solamente voy a decorar, bueno, voy a decorar esta parte de aquí y aquí le voy a poner otra cosita. Ahora lo miramos, ahora lo miramos, ahora lo van a ver. Y quiero ponerle esta guirnalda para tapar el alambrito que hemos puesto y que quede más bonita y más tupidita. Entonces empiezo a enrollarla, a enrollar la guirnalda para que quede súper bien tupidita. Y estas piñitas, creo que ya se los dije, ¿no? Bueno, por si acaso se los vuelvo a repetir. Estas piñitas las cogimos en un parque, fuimos con mi hijo un día al parque, las recogimos. Las he lavado, las he limpiado y las estoy decorando. Estas las pinté con pintura dorada. Y creo que voy a, no sé, echarles carcha algunas o algo así, bueno. Pero luego ya les iré mostrando si hago alguna otra cosa diferente con estas piñitas. Pero es que la verdad es que salen súper caras y mire. Y mire, se consiguen en el parque y mire cómo quedan de bonitas. Bueno, la verdad a mí me gustó. Ahora quiero ponerle unas dos bolitas, bueno, vamos a ver cuántas le voy a poner. Aquí como en medio de las piñas voy a poner unas bolitas. Voy a ponerle hilo dorado para colgarla. Le pensaba poner un pedazo de cinta, pero sinceramente quedó bastante pesadita la corona. Y si le pongo cinta, al pegarla obviamente con silicona, pues no va a tener la misma firmeza. Así que le voy a poner hilo dorado y en esta parte de aquí quiero como ponerle un moño. Ahorita miramos a ver si al final le pongo el moño o no le pongo el moño. Pero sí, creo que sí le voy a poner un moño. Y así quedaría la corona terminada con el moñito. Ya listo. Ah, que quedó linda. Quedó hermosa. Finalmente decidí ponerle escarcha blanca a todas las piñitas y siento que se ve mucho más bonito. Más efecto nieve, más efecto navidad. Hermosuras, vamos a dejar el video hasta aquí por el día de hoy. Para el próximo video, si Dios quiere, seguimos con las ideas de decoración. Serán centros de mesa hermosísimos, así que no se lo pueden perder. Así que no olviden que nosotros nos veremos el próximo viernes, si Dios quiere, aquí. En el siguiente video, besos y bendiciones. Feliz fin de semana.